En el pueblo de Malagana la gente está preparando Que saquen ya los tambores para el festival del mango Que saquen ya los tambores para el festival del mango Mango, para chupar, este rico mango, para chupar Ay, chupa los juguetes, para chupar Ay, bien sabrosito, para chupar Ay, chucaradito, para chupar ¡Wipa! Todos los malaganeros quieren coronar tu reina Todos los malaganeros quieren coronar tu reina Y viendo tantos manguitos los hombres se me despiertan Y viendo tantos manguitos los hombres se me despiertan Mango, para chupar, este rico mango, para chupar Ay, chupa los juguetes, para chupar Azucaradito, para chupar Viene apretadito, para chupar Y con fila delto, para chupar Ay, qué mala gana, para chupar Ay, chupa los juguetes, para chupar Ay, chupa los juguetes, para chupar ¡Wipa! Hop, 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 hop Manguitos, de todos los colores Azul, verde, rojo, venga, lo fue y lo coge, miguito Rico mango Quieren de María la Baja, de Arbona y de Parenquito Quieren de María la Baja, de Arbona y de Parenquito Por eso en el mes de mayo al festival yo los invito Por eso en el mes de mayo al festival yo los invito Mango, para chupar Ay, qué mala cadena, para chupar Este rico mango, para chupar Ay, qué mala gana, para chupar Ay, qué mala gana, para chupar En Mariela Baja, para chupar Ahí en Arrona, para chupar Ahí acá, acá, para chupar Ahí en Malagana, para chupar Y vengan todos los hombres a ver esos madritos ¡Wipa! Con pila del Pocimarra y Jimmy Herrera en Cartagena Con pila del Pocimarra y Jimmy Herrera En Cartagena El mango se va a chupar Todo y tico en Magdalena El mango se va a chupar Todo y tico en Maragana ¡Mango! Para chupar ¡Ay, mango! Para chupar ¡Ay, bien sabrosito! Para chupar Azucaradita Para chupar ¡Ay, rico, rico! Este rico mango Para chupar ¡Ay, perico eres! Para chupar ¡Ay, chúpalo, pué! ¡Ay, chúpalo, pué! Para chupar ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Una brota con los tapones! ¡Y dale, uy, 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 uy La lupita ya empieza el frota que frota, mango, para chupar, ay ven y cogelo, para chupar, ay aquí abajito, para chupar, ay bien sabrosito, para chupar, ay chupalo pues, para chupar, este rico mango, para chupar, ay coge coge, para chupar, este rico mango, para chupar, ay dale, que no se cae ninguno de venir al festival, carajo, este rico mango, rico, rico, sabroso. En el festival del mango todo el mundo anda borracho, en el festival del mango todo el mundo anda borracho, para chupar.